Hola, mi nombre es Eduardo Figueroa y te quiero dar las gracias y la bienvenida a este minicurso para mujeres emprendedoras. Este curso fue diseñado especialmente pensando en la mujer que quiere independencia económica, que quiere ayudar a su familia, que quiere poner un negocio, tiene un sueño, lo quiere materializar y esa es la intención de este curso. También lo que quiero con este video de introducción es darte algunas sugerencias, algunas instrucciones para que le saques más provecho a esta serie de video lecciones. Y una es que haga los ejercicios. Te estoy poniendo las lecciones y también te estoy dando materiales para que descargues o para que haga los ejercicios en la computadora. Y sobre todo aquellas personas que los terminen con todo detalle completos van a ser invitadas a un webinar, una videoconferencia en vivo que voy a realizar. Las personas que no terminen los ejercicios o que no los pudieron hacer también van a ser invitadas, pero van a tener que pagar un pequeño costo para participar. Así es que espero que tú seas de las personas que sean invitadas totalmente gratis porque hiciste todos tus ejercicios. Y como te decía, mi intención es que empieces bien, que empieces planeando, empieces diseñando, creando el negocio para la calidad de vida que siempre has soñado, que has deseado. Y eso es la intención de este mini curso. Así es que te espero en las lecciones. Empieza con la lección número uno y continúa. Después voy a agregar otras video lecciones. Tu servidor Eduardo Figueroa. Nuevamente, gracias.